La Corporación Casa de la Cultura Francisco de Paula Santander es una organización llevada por iniciativa comunitaria para que la gente encuentre un sitio en donde tenga su libertad de construir su proyecto de vida y encuentre personas conjuntas con quienes más se pueda desarrollar esos proyectos de vida Es básicamente importante que se conozca el trabajo que hacemos ya que el ingrediente número uno de nosotros es el amor, es el corazón es las ganas de compartir con todos los demás y sobre todo de que nos juntemos los que queremos salir adelante desde el reconocimiento de la persona como tal más que cualquier otro elemento fundamental Es importante también que nosotros nos relacionemos con las demás organizaciones porque encontramos también similitudes con las acciones que se están desarrollando y además también porque nos potenciamos dentro de ese quehacer comunitario, la Comuna 6 un hogar para todos, un hogar para el niño, para el joven, para el adulto, para el adulto mayor Entonces, este es un territorio para vivir dignamente